Con el llamado turismo familiar, el municipio de Altamira ha logrado reactivar diversos sectores económicos en esta temporada decembrina. Indicó la alcaldesa Alma Laura Amparan Cruz, por lo que analizan ya el desarrollo de proyectos y servicios de mejora para este renglón. Así es, y viene mucha gente de fuera, está visitándola. Ustedes ven la playa, la laguna también, que ahorita viene mucha gente de fuera a visitarnos. Así es que seguiremos haciendo lo que corresponda para que la gente venga a Altamira, venga a conocer, venga a disfrutar. La presidenta municipal destacó que se tiene en la mesa de análisis interesantes proyectos de desarrollo para reactivar la economía local y diversos servicios que se brinda para los paseantes en la ciudad, incrementando las áreas de oportunidad para todos los sectores. En las imágenes Fidel Ramírez, Noticieros, Canal 26, Claudia Araiza. Noticieros, Canal 26, Claudia Araiza.